Bueno, pues esto, ahora yo les voy a hablar acerca de lo de las plagas. Las plagas son animales que afectan a los cultivos y los daños. Las plagas son insectos maléficos. También hay insectos benéficos que lo que hacen es que se comen a las plagas. Nosotros acá podemos ver el ciclo de vida de la mariposa. Primero es huevo, luego larva, luego pupa y luego adulto. Aquí podemos ver dos medios de control, que es el control mecánico y el control manual. Y el control manual. En el control mecánico podemos ver que utilizan gallinas y en el manual es la mano del hombro. Acá podemos ver la metamorfosis del insecto. En donde primero es huevo, luego larva, luego pupa y luego adulto. Aquí podemos ver diferentes grupos de insectos, de insectos masticadores. En el primero tenemos el gusano del tomate, que es esto. En el segundo tenemos los chapulines, que son estos. En el tercero tenemos el picudo del algodón, que es este. En el cuarto tenemos el mallante, que es del tomate. En el quinto tenemos la larva del manzano. En el sexto tenemos la babosa que se presenta en la pera. Este tenemos el motigón negro. En este tenemos la mosca. Este tenemos la pulga de la papa. Esta es la pulga de la papa. Este es el gusano. Estos se llaman las catarinitas. Catarinitas. Este es el adulto y el de arriba es la larga. Este es el gusano. Ahora vamos a ver las diferencias, apariencias de los adultos. Vemos larvas, larvas de la mosca. Arriba están las larvas de la mosca, que es esta. El otro es puras larvas. El uno es de la mosca y el otro es de la avispa. Y hay uno que es la larva de la catarinita. Carinita. El tributo de París es un parco, un minuto de ajedrez, a través de la puerta de la puerta, vamos, y vamos. Nosotros subimos a la última instrucción, avanzado por sus propias jefes, y luego a la calle de sus parques.